¡Aquí estamos! Vamos a ver si se dan cuenta de lo que están alrededor de nosotros, que hablan mucho y fuerte. Doctora George, con la vera hermosa, que llega desde Borinquen, a la Tierra. Que hace un calor, doctora. Esto del Equinox nos tiene a todos preocupados, han estado circulando muchísima información en las distintas redes sociales, e incluso muchos noticiarios se han hecho eco de esta situación, de que la gente no está entendiendo. La gente dice, no es el Equinoxio, no, los Equinoxios son en primavera y en invierno. Es el Equinox, que es que los rayos solares están cayendo en este momento totalmente perpendicular en el Ecuador. Es una manera de llegar a unas temperaturas que se está hablando de los que usan grados centígrados, de 40 grados centígrados. Ayer en Puerto Rico el calor se sentía en 114 grados. ¡Diablo! En varias partes de la isla, y esto es bien peligroso, señores. ¿Y nosotros con frío? No, 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 nosotros en el Caribe nos está llevando pateco, como dicen allá. Hay que tener mucho cuidado para hidratarnos, mantener la hidratación en los que nos están viendo en nuestro hermoso Caribe, tanto en República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, y todos estos lugares que tienen que hidratarse, tratar de no estar expuestos al sol en las horas pico, entre el mediodía y las cuatro de la tarde. Yo te diría desde antes, como las 11 de la mañana, 10 de la mañana, ya nosotros sentimos un calor increíble. Y sobre todo cuidar las mascotas, cuidar con los niños, las personas mayores. Son tantos cuidados que hay que tener cuando estas olas de calor y son los próximos cinco días. Ay, mi nieto, perdón. Hay que mantenerle mucha agua, mantener la gente que está en su casa, que trate de no salir si no tiene que salir. Y sobre todo, si siente calor, que se echen duchas, que se bañen de una vez. Si se tiene que bañar dos veces, tres veces, bañese, para que baje los... Y la gente hipertensa está pasando mucho trabajo, señores. Tú sabes que esta piscina es un congelador. Aquí tú no lo sientes. No, 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 porque parece que los dueños de este edificio tienen algo por ahí escondido, que lo frizan con el aire. Aquí vivimos todos. Mira, mira, mira la vagabunda de Natalie. Natalie está con un abrigo, pero dichoso y bienaventurado el que trabaja en aire acondicionado. Y descricajada. Porque ellos no sentirán calor. Ayer yo relajaba con una gente que yo estaba grabando y le decía, si dichoso y bienaventurado el que trabaja en aire acondicionado. Doctora, cuénteme, me han dicho que ha sido un éxito el último que grabamos. Recientemente grabamos. Estaba la gente preguntando mucho y le gustó mucho sobre marihuana. Cannabis. Y yo estoy haciendo un artículo que va a salir próximamente en todo periódico que yo escribo, porque me faltaba una parte que tú me trajiste. Y trajiste una nueva. Ahora traje. Sí, pero antes de que empiecen, doctora, diga por qué tiene las gafas. Porque están preguntando. Porque ya están preguntando. Bueno, amanecí con este ojo más rojo que una manzana de esas rojitas. De esas de Navidad. Entonces, es uno nada más y este no. Según mi marido, puede ser un virus que tengo en el maquillaje. Y nosotras a cada rato, miren, señores, uno se asusta porque cualquier dice que los maquillajes cada X tiempo no lo puedes usar. Y el ojo es una cosa tan delicada. Y ahora con tanto polvo del Sahara y polen y cuantas cosas. No sé qué día no lo fue, pero ni me pudo lavar la cabeza porque me daba miedo que me fuera a caer algo en ese ojo así. Y te lo irritara más. Y me lo irritara más, champú o algo. Y tenía además una reunión a las 10 de la madrugada, al otro extremo donde yo vivo. Entonces yo dije, no, no. Me voy con mi colita. Y me voy con mi lentecito. Yo siempre recomiendo eso. Como quiera, me veo bonita. ¿Verdad que sí? Bella, esa gente te ama. ¿Verdad que está linda? Y a quien no le gusta, que cambie de cara. No, pero de verdad que cuando uno tiene la oportunidad así de no tener que maquillarse, sobre todo los ojos, es bueno hacerlo para que descanse. No, pero yo no me gusta porque van a decir, pero no, si está como el cieguito de Nago. ¿Cómo es? El que era marido de la Miss Universo de ustedes. ¿Cuál de todos? ¿Qué tenía? El que era marido de Jennifer Lopez. Ah, Mark Anthony. Como Mark Anthony, que siempre anda con unos lentes o cura. Y los raperos andan todos con lentes, pero está de moda. No, por moda es porque no puedo salir con ese ojo así. Esa luz también me va a estar llorando. No me puedo maquillar. Pero me puse mi pintarabito y eso. No, está linda, está linda. Tranquila, está linda. Doctora, el cannabis está de moda. Bueno, yo el otro día... Para todo. Para todo. Yo el otro día estaba en un lugar médico casualmente y estaban conversando varios profesionales de la salud sobre todo este boom que se ha creado con el cannabis. Y una de las personas, para mi sorpresa, estaba comentando de que lo lamentable es que la gente no pueda ver las bondades del cannabis como ve las bondades. Y me puso de ejemplo el aloe. Me dice, la sábila es una cosa que todo el mundo reconoce. Que sirve para todo. Para todo. Se la untan, se queman esto, se la beben. Y no le quieren dar el mismo nivel de aceptación de poder usar una planta tan mágica y tan milagrosa como lo es la planta de la sábila. Hacer lo mismo con el cannabis y la quieren desacreditar. No, empezando por este gobierno, como todos los gobiernos, sí, todos, que lo que son, son unos sinvergüenza, doble moral. Porque todo el dinero que está dejando aquí la venta de la marihuana, que en muchos estados ya está aceptada. No solamente la recreacional, sino la medicina. Está dejando muchísimo dinero. Y el gobierno federal no lo toca todavía. Millones y millones, en efectivo, porque no te lo venden sino en efectivo. No, no, dígame a mí que yo sé. Millones de dólares ahí guardados y el gobierno no lo toca. Pero sí toca a las familias, porque vaya la ley de migración que quiere aprobar el hijo de puta de Donald Trump. Que tú no puedes reunirte con tu familia. O sea que si ellos quieren que un ingeniero famoso, un artista famoso, que se yo qué, venga para acá, tiene que dejar a sus hijos y a su marido en el otro sitio. Para el diablo se van. Todos los genios no van a venir para acá. No. ¿Entiendes? Que están en la casa. Y lo que hace grande este país es todos los genios que hay aquí. Y la diversidad. Que no son necesariamente norteamericanos. Aquí hay muchos judíos. Mucho hindú. Aquí hay mucho hindú. Aquí hay mucha gente de partes de Europa que han sido genios. Y de Latinoamérica. Por ejemplo, los creadores de la terapia familiar son todos casi argentinos. Minuchin, Esluski. Y son argentinos que vinieron aquí. Aportarle a este país algo tan grande como es la terapia familiar. No es solamente este país. Es la humanidad. O sea, cuando hay una mentalidad así que tiene estas ideas. Ciertamente el tener un ambiente que pueda proliferarlo y ayudarlo. La diversidad. Las diferencias no hacen crecer. Pues son todas esas cosas lo que está. El mundo está como loco. Estamos volviendo para atrás. Yo oigo hablando disparate de que armando a los profesores. Para que cuando vengan a matar a los muchachitos ellos lo defiendan. ¿Desde cuándo los profesores son policías? Un hombre nervioso con un loco que vaya a metrallar. Lo vaya a metrallar, muchachito. Yo creo que estamos... O sea, estamos como locos. Como locos. Se ha perdido como el norte. Y eso pasa con la marihuana. Yo desde los 80 estoy defendiendo la marihuana. Y en los 90 la defendía más porque trabajé con HIV. Y yo lo he contado. Como le salvé la vida a mucha gente con marihuana. Entonces, ah, el alcohol sí. ¡Ay, el alcohol! Pero no hay cosa más desgracida que el alcohol. El alcohol acaba con la familia. Acaba con el hígado. Acaba con la vida de la gente. No, los accidentes. Exacto. Todas las cosas que suceden por el abuso del alcohol. Pero eso es el rechazo de la marihuana. Que la gente no se abre. Señores, aprendan. Yo creo en todo y en nada. Lo que hay que hacer es que profesionales de la salud como usted, que han estado, y gracias a papá Dios, hay muchos profesionales de la salud, muchos médicos serios y responsables, están hablando del cambio. Porque también, acuérdese del interés económico de las farmacéuticas, doctora. Si usted puede, digo, y conste, y vamos a aclarar aquí lo que estamos utilizando, marihuana o cannabis medicinal, sabemos del costo tan alto de cualquier medicamento. O sea, usted va y compra un fraquito que trae 20 pastillitas y lo menos que te cuesta es entre 60 y 80 dólares. Y hay que pagarlo en efectivo. O sea, estamos hablando que no es barato. Pero, amiga, una pastilla que yo bebo para la presión, genérica, la fui a buscar aquí. ¿Tú sabes cuánto estaba? En 500 dólares. Que técnicamente, no es que la marihuana sea tan barata, pero si la comparamos con el costo de esta medicina. Y además la marihuana no te hace daño. No tiene los efectos secundarios. Toda esa medicina, tembroma en el hígado, tembroma en aquello, tembroma en lo otro. Lo natural, la marihuana para mí es un regalo que Dios puso en la tierra. Como la sábila, como cualquier otra planta. Yo no sé por qué es que tiene que tener esto. Y se ha usado por años, desde que la humanidad comenzó. Ahora, el mundo, toda la vida va a tener drogas. El café es una droga. La patillita que usted se bebe para dormir, que no lo deja dormir. Y ninguno de esos ansiolíticos, ni esos hipnóticos lo dejan dormir. Miren, eso es vagabundería de la farmacéutica. Nada te hace dormir como fumar marihuana o beberte algo. O las gotitas, las gotitas que no tienen el alucinógeno. Y a mí, yo tenía un dolor en la espalda muriéndome. Y gracias a que una amiga me consiguió unas pastillas para el dolor. Te juro que yo, al otro día, se me quitó el dolor. Y se me quitó por una semana. No, hay muchas cosas mágicas que hace el ganábile, las convulsiones, sobre todo. La quimioterapia. Y eso se está dando porque a la gente que se le hace quimo en este país, desde los 70, le están dando marihuana. Lo que pasa es que no se decía. No se decía. Porque la gente tenía miedo. Pues yo sí no tengo miedo. Yo cuando creo que algo va a ayudar a la gente, lo digo. Y al que no le gusta, problema de él. Pero ahí estamos hablando de muchos beneficios. Pero aquí a lo que nos concierne, y para ponerle sabor a este viernes de mayo, usted sabe a lo que vinimos, Chencho, a lo que nos trujo, Chencho. Cuando hicimos el programa sobre el sexo, eso fue la avalancha de preguntas, la avalancha de personas interesadas en que diéramos más información, doctora. Y todo el mundo está esperando su artículo. Usted me está echando la culpa a mí. Aquí dicen que, o sea, que ustedes recomiendan que fumen marihuana. No, 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 no. Yo no estoy diciendo a nadie que fume marihuana, porque yo no me meto en la vida de nadie como nadie se tiene que meter en la mía. Realmente, si usted quiere fumar marihuana, y esté en un país donde se alegar, que ya hay muchos, ¿verdad? Hay muchos estados aquí mismo. Fúmela. Lo único que yo le voy a recomendar es, primero, usted tiene que ser mayor de 21 años. Porque los carajitos, que son los que fuman aquí marihuana, de toda la vida en Estados Unidos, no deben fumar marihuana. Porque eso afecta, como toda droga, afecta el cerebro. Y afecta las neuronas. Y eso yo también lo he dicho. O sea, que el que está diciendo eso es porque no nos ve. Porque eso lo hemos repetido aquí. O sea, esto es para adultos. Solo para adultos. Al menos que sea un niño enfermo, que le quiten todo lo que es alucinógeno. Tiene que ser preparada y recetada por un profesional. Por un profesional que sepa lo que está haciendo. Y tampoco os recomiendo usar ninguna droga, ni alcohol, ni coca, ni drogas químicas, ni marihuana, porque es una droga. Como el café que usted se bebe. Y la patillita de dormir. Y la patillita para bajarse el colesterol, que es lo que le deja Alzheimer. Todo eso es droga. No tiene otro nombre. Eso es droga. Lo que hacen las farmacéuticas son drogas. Igual que la mamá. Por eso la que las regula se llama Food and Drug Administration. Porque drogas son drogas. Entonces, realmente, yo sí creo que si una droga no tiene efecto colateral, me quita el dolor y me ayuda. ¿Por qué no la voy a usar? Si la naturaleza la brinda. Si a alguien se le ocurrió decir que esa era una droga mala, porque era ilegal. El alcohol y el legal, hasta que los Kennedy lo hicieron legal. ¿Cómo se hicieron ricos los Kennedy en este país? Que son los príncipes de este país. Las familias reales son los Kennedy. Se hicieron ricos vendiendo alcohol. Vamos a decir un poco de todos estos beneficios, sobre todo para la sexualidad de la pareja. Más allá, si usted quiere saber los efectos de la marihuana y lo quiere averiguar, les recomiendo que entren a internet. Que usted poner cannabis, efectos para X o Y enfermedad. Nunca manejar también. No, nunca manejar. Ni que sea adulto. Pero aquí... Ninguna droga se debe consumir si usted va a manejar. Doctora, aparece un artículo buenísimo sobre los 10 mandamientos del sexo y la marihuana. Y me parece interesante. Pero mándame ahora mismo para que no se me olvide. Se lo voy a mandar para que no se me olvide. Y fue realizado por un estudio que realizó el doctor Charles Stark, que es una eminencia en esto, de todo esto. Y ha publicado un trabajo sumamente interesante sobre el uso del cannabis y las respuestas sexuales. Y como ese es su campo, doctora, yo quise compartirlo con usted y con el público. Y entonces vamos a mencionar, y le voy a decir, como son 10 mandamientos, le voy a enumerar rapidito, uno en uno para que usted me aborde. Pero vamos a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La primera que dividió eso fue Helen Kaplan. Es una de las matatanas del sexo. Master y Johnson, Helen Kaplan, son que hay que hacerle así. Y ella fue la primera que dijo que la única droga que ayudaba a mejorar la respuesta sexual era la marihuana. ¿Y en qué año fue eso? Muchísimos años. ¿O los ochentos? Imagínate tú. Bueno, pues vamos a comenzar. Dice que crea un sentimiento de prolongación del orgasmo, que es un posible efecto de la percepción más lenta del tiempo. Sí, porque la marihuana es un gran relajante muscular. Es un gran ansiolítico natural. En la marihuana lo que te mete es un trance hipnótico. Y cuando tú estás en hipnosis, que es igual que cuando tú has consumido marihuana, pero no la medicinal, sino la marihuana pura. La recreacional. La recreacional. O sea, la marihuana que no le han quitado la parte que te... La que se fuma lo que hacen por ahí, no la que se vende en las farmacias verdes, que es como se denomina esta farmacia, donde usted tiene que estar. La que me tomaba, me tomé yo para el dolor, que me lo quitó. Sí, que eso ya lo han preparado. Hay mucha gente que están apoyando la marihuana medicinal. Sí, es que esa es la que nosotros estamos hablando. Y dentro de esto que le estamos diciendo, en estas clínicas verdes, te venden unas gotitas, te venden incluso unos preparados que se colocan en unos cigarrillos eléctricos, donde este aceite ya le han extraído una gran cantidad de lo que trae la marihuana en su estado natural y le eliminan todo lo que te hace alucinar, todo lo que te hace coger la ronda esa. Pero también te venden en la que está apoyada, porque yo lo viví en Denver. Denver, ¿verdad? Sí, en California. Hay varios estados que... No sé a dónde yo fui con Álvaro, en un congreso. Y caminando vemos una cosa enorme, pero esto fue hace como dos años, que vendían marihuana de todo tipo, de todo tipo. Yo me quedé loca. Una para la ansiedad, otra para dormir, otra para... Pero vendían la marihuana verde que la gente consume para fumar. O sea, la marihuana prohibida, en donde no está permitida la recreacional. Que es verdecita, que es una matita, que son como unas cositas. Yo nunca... Esas yo no he tenido la oportunidad. Esas también la venden, pero en los sitios donde es recreacional. Bueno, pues vamos al mandamiento número dos. Dice, la experiencia de cierto tipo de energía fluyendo, palpitando y explotando a través del cuerpo. Es una de las sensaciones que en este estudio explica este experto que se puede experimentar. De hecho, venden marihuana que aumenta el deseo, que te da como más deseo de tener sexo. Y la venden específicamente para eso. Pero lo que en sí, yo como sesóloga creo que es que al relajarte y concentrarte en una sola cosa y aumentarte las sensaciones en la piel, si tú oyes música, la oyes mejor, todo como que te aumenta, todo lo que es sensibilidad. Todo lo sensorial. Y todo lo perceptivo. Por eso que no se puede manejar. Porque tú ves las cosas más lejos y quizás están más cerca y puedes chocar. Muchos músicos también la utilizan. La usan. O sea, pero señores, ¿los Beatles? John Lennon se pasa a ver el día fumando marihuana con Yoko y se desnudo fumando marihuana. Y después, y lo dice, buscan en Netflix, algo de él, la vida de él y yo. Sí, de Yoko, yo lo vi. Y ellos hablan de cómo ellos fumaban marihuana normalmente. Eso hace muy poco, relativamente. O mucho, si tú lo ves, que en esa época era vista. Pero claro, es que aumenta también como tú oyes, los acordes, la música. Todo lo sensorial, todos los sentidos. Experiencia de determinada energía pasando de un miembro a otro de la pareja. Ambos, durante y después del orgasmo y de intercambios explosivos entre los órganos sexuales y el cuerpo entero de la pareja. O sea, que te puede llevar a lo que le llaman el orgasmo corporal, que no solamente se limita a tener una experiencia de sensaciones genitales, sino que te puede llevar a como este éxtasis, a este nirvana. Bueno, por eso, porque al mejorar y hacer más profundo el orgasmo, el orgasmo, de verdad, cuando es fuerte, es mucho más que genital. Es lo que usted habla del orgasmo en cadena, en que ha hablado en otras ocasiones. El multiorgasmo. El multiorgasmo. Y no solamente eso, sino que te acerca emocionalmente a tu pareja. Si es que hay un vínculo de intimidad. Beta Mata, Bea Mata dice, doctora, ¿existe la alergia a la marihuana? Me imagino que sí. Porque hay alergia a todo. Sí, y puede ser que tenga algún componente al que tú seas alérgica, porque es una mata y de dónde sacan las medicinas, de las matas, de dónde viene la cocaína, de la mata de la coca. Cuando yo fui a Perú, que estaba mía chiquita, hace muchísimos años, a nosotros nos daban hoja de coca. Para amorticar. No, y que la altura, yo llegué y me tuve que acostar, era así, muriéndome en Machu Picchu, allá arriba. Y me daban té de coca, pero eso no me hacían a mí. Ni coquilla me daban. ¿Por qué? Porque es que la que venden, no, y que la que venden la concentran y le echan porquería. Eso es lo que yo le digo, que no es lo mismo. Lo natural es lo natural. No es lo mismo que esto, después, si me da el tiempo, quisiera hablar de un artículo que leí sobre unas madres que están en Argentina y en países centroamericanos y suramericanos que tienen niños con condiciones que no tienen acceso a esta que nosotros tenemos en las clínicas verdes. Están haciendo un montón de experimentos que son peligrosos porque le está llegando a los niños una cantidad de cosas que no les pueden extraer porque no se ha manejado esto. Dice la número 5, la sensación orgásmica se extiende por todo el cuerpo en lugar de concentrarse en las regiones genitales, lo que estábamos anticipando. Un sentimiento de fusión de la identidad propia con la de la pareja durante el acto sexual y el orgasmo y es un sentimiento muy profundo de compartir esas sensaciones hasta llegar a un éxtasis colectivo. Claro, la psicología transpersonal de Stanilaf Grof habla de eso. Ellos comenzaron estudiando con LCD porque la LCD que también tiene un parte de esa parte de la marihuana que es que te da como la nota, ¿verdad? Que alucina, que alucina. La marihuana no va a alucinación pero la LCD. LCD, sí. Entonces que eso te saca de tu cuerpo. Las drogas psicodélicas o que tienen un componente más o menos así que da nota, lo que hace es que tú como que puedes salirte de tu cuerpo y en eso se basa esa psicología porque es transpersonal y dice que cuando tú consumes ese tipo de droga tú puedes entrar en estados en que de manera normal no entras y percibir cosas que de manera normal no percibes. De hecho, lo grande es que es un trance, un trance hipnótico, por eso que se parece a la hipnosis. Muchos, muchos, muchos científicos han descubierto cosas grandes como las que disfrutamos ahora, la electricidad de 20 mil aire acondicionado, o sea, la gravedad porque en un estado de trance ellos se ponían a meditar y en un estado de trance tú ves más cosas, tú te enfocas mejor, incluso si vas a hacer algo te pones en eso nada más porque eso es trance, es foco de atención. Entonces, si tú estás relajado y tu foco de atención es el cuerpo de la pareja que tienes al lado, nada puede darte una sensación mejor que eso, porque es concentrárselo en el otro y es muy espiritual, por eso es que este tipo de droga también se usa mucho en la India, en todos esos países, en China, tú no ves a los, si tú viste ahí esa película que era tan complicada porque se dilataba tanto para salir otra, Marco Polo, ah sí, Marco Polo, yo vi la serie en Netflix. Tú te vas a dar cuenta que todos esos, el papá de él, bueno, no el papá. Sí, porque Marco Polo, bueno, en la serie en Netflix lo colocan así, se va a la época de Gengis Khan y de todo eso en la China. Tú no viste a Gengis Khan fumando con las cositas esas de agua, fumando y después teniendo sexo con muchísimas mujeres, ¿qué tú crees que estén fumando? Marihuana. Igualmente las Indias de mi país y el tuyo también porque tú crees que eran que yo puertorriqueña medio dominicana. Dominiqueña. Es como yo, domico, domico puertorriqueña. Dominiqueña, ya somos. Queremos muchísimo a Puerto Rico y ella casi se crió allá. Entonces, realmente las Indias volvían locos a los españoles y votaban a la mujer española y se quedaban con su morenita o su India porque porque fumaban. Los caciques eran unos vagabundos. Todos estos indos y el ayahuasca y todas esas cosas que fueron. Y el ayahuasca y que todo, la misma ayahuasca. Es que mezclan todas estas hierbas. Vamos a hablar de eso. Yo voy a buscar toda la psicología transpersonal porque eso se dio origen con la LSD. imagínate tú. Aquí dice para terminar el artículo, doctora, que se experimenta el intercambio de energía como equilibrado y tonificante para ambas partes más que un desgaste o una pérdida. O sea, que en vez de la gente terminar el sexo y ya, como que termina y sí. Como siempre lo termina. Como termina lo que ya tú se quedas y se durmió el hombre y se volteó para el otro lado. En este caso es todo lo contrario. Y lo que tú hablas también porque influye en tu concentración. Tú ves que tú puedes hablando llegar a conclusiones que tú normalmente no llegas fácilmente porque es como que te lleva a estados profundos, a estados que se salen de tu cuerpo. Esto tiene un componente espiritual y muy usado por sacerdotes y por todo eso antes. Sí, sí. Antes de todo tu perjuicio. Bueno, se habla de hasta que en la Biblia se habla de que ungían y en parte de las mezclas que se hacían para esas funciones utilizaban el cannabis. Dice aquí que hay una experiencia de pérdida temporal del ego, el sentimiento de que el propio cuerpo toma el mando y el orgasmo sobreviene en lugar de ser provocado. Eso no lo entiendo bien. Bueno, que tú te sale de ti. O sea, el ego es cuando tú estás pensando en ti nada más, concentrado en ti nada más. Y se supone que el orgasmo, por eso los franceses le llaman la pequeña muerte, es cuando tú te dejas ir, es como volver al útero de mamá, donde yo estoy unido en perfectamente con otro ser humano. Una armonía completa. Una armonía. Por eso es que la gente cuando está deprimida, desesperada, y tú ves que se acuestan, buscan la posición fetal. Y eso las tranquiliza. Porque es volver al útero. Sentirse protegido y unido a otro totalmente. Y un orgasmo de verdad bueno y donde hay mucho vínculo, debe provocar eso. Que el hombre en vez de pararse huyendo al baño y tú y te hace pipí, se quedan abrazados, hablan, se dicen cosas. Es otra cosa. Eso es hacer el amor. Lo otro es préstame tu vagina y préstame tu pene y vamos a maturbanos. Bueno, para eso compro. Mi maturador ahí. Este para que me lo explique también doctora porque está técnico. Dice, una mayor conciencia de los procesos somáticos que llevan al orgasmo. Lo que lleva a una capacidad de coordinar temporariamente los movimientos de forma que se maximizan las cualidades placenteras del acto sexual y del orgasmo. Cóncavo y converso. ¿Recuerdas? Eso mismo. La famosa canción de Roberto Carlos. Que dice que ellos eran perfectos. Cóncavo y convexo. El sexo se hace con el cuerpo pero el sexo quien lo manda es la mente. ¿Tú entiendes? Entonces, si tú no estás relajado, si tú no te entregas, si tú tienes miedo, si alguien te ha engañado, si te abandonaron. Las mujeres dicen que yo no me puedo tener orgasmo con penetración. Yo lo tengo de toda manera pero con penetración no. es miedo entregarse porque el orgasmo es entrega total a otro. Soltar. Soltar sin miedo, sin angustia, sin que yo estoy gordo o me están mirando. No. Entonces, la marihuana te ayuda a eso. Entonces, ya tú puedes estar conectado con ese ser humano físicamente, psicológicamente, espiritualmente y el sexo se vuelve como algo que hacemos entre los dos pero coordinado, cóncavo y converso. O sea, que eso es una armonía perfecta. Bueno, y el diez y último dice, un sentimiento de que la experiencia compartida con la pareja ocurre a un nivel arquetípico en una escala más vasta que la experiencia de la conciencia inmediata. Dice que si Dios hubiese hecho a Moisés en el monte sin ahí estos mandamientos, hoy en día todos seríamos fieles y devotos y la única guerra que se conocería sería entre las sábanas. Dice, terminan terminan el artículo diciendo esto. Ojalá si fuera, tanto que lo necesitamos. Que hubiesen sido estos diez mandamientos. no hay un mundo lleno de tanta violencia. Necesitamos amor y amor del bueno como ese. Entonces, señores, si a usted no le gusta la marihuana o si a usted todavía le tiene miedo y la ve como una droga. Que lea, que se instruya, doctor. Y tú voy a Cilea, pero yo sí le voy a decir una cosa. Si usted tiene un dolor, busque la marihuana medicinal. Porque yo tenía un dolor bueno que voy precisamente a ponerme células madres en toda la columna. Porque tengo una serie de problemitas en la columna que por un, parece que un gimnasio o algo que hice, se me degoñingó más. Se lastimó mucho. Y yo estuve casi un mes, tú lo sabes, malísima, con unos dolores en la espalda y nada, me lo quitaba. a mi parche y esto y lo otro. ¿Ustedes saben lo que me lo quitó? Eso. Cannabis medicinal. Cannabis medicinal. Nada más me bebí tres patillas de esas y adiós dolor. Bueno, nosotras no estamos aquí incitando a nadie a que haga nada que no quiera hacer. Solamente le estamos que quede claro y que estamos entre mujeres brindándole una información importante y nueva. Importante, nueva, actual, que estamos constantemente buscando para poder llevárselas a ustedes con todo el amor del mundo. Pero solo para adultos. Solo para adultos. Aquí no hay ni adolescente ni niños, no. Niños con la medicina que ya le han quitado todo lo otro. Pero usted como adulto si está buscando una alternativa de mejorar y de inyectar algo nuevo a su relación o ya usted está grande y está entrando en la menopausia y está la cosa o está deprimido y ya está aburrido. No se siente bien. Eso hace como que todo eso se le olvide y usted se concentra en su pareja, en hablar con su pareja, en tener un acercamiento. ¿Quién sabe si esto es lo que le puede? El cannabis también le puede salvar a usted su matrimonio y su relación. Así que ese era el mensaje para seguir con ustedes y dándole las gracias por estar siempre junto a nosotras y ya sabe este video ¿qué hay que hacer, doctora? Compartirlo. No sean egoístas. Hasta la próxima. Gracias.